Hola y bienvenidos a mi canal, soy GlassGun y aquí estamos con... Y tu nombre es 2gu1 ¿Quién? 2gu1, si el pato no está conectado ¿Hola? Aquí Pato, presenta Ahí está Pato, ¿escucháis? Pato, ¿escucháis? Como una cucha Como una cucha Como una cucha En esto, en esto Ajá Que estoy grabando Se lo acaba de pasar por la raja Parece Como una cucha Pato, ¿por qué todos tienen armadura? ¿Quería una? No Oye, ¿por qué ese culiado tiene una cascada? Ah, que hueá frío Tiene plata el cabrón Covión con cherovare Tiojo tiene la mansa casa Tiene melones hasta... La pieza, hueón Mmm, melones ¿Tiene melones? Mmm, jejejeje Tiene melones, ¿quién está? Oye, ¿quién tiene melones? Ay, pero este buen tiene arcoíris por todos lados ¿Qué le pasa? Son melones aquí Este tauro es maricoooon Este tauro es bisexual Me va a matar ¿Dónde está el junkie? Toma ¿Esta al abajo? No, se los culiado al río Otra lujón Ah, me pifía, hueón ¿Y otra? Cállate, mima, a ver... Me resultaron esta oreja Otra pata en sus trampas culiadas para que nadie entre, hueón ¿Es verdad que yo entré, hueón? ¿Uno puede sonar? Veamos que voy a encantar La espada de piedra, que no tengo hierro Cinco, siete Pobre Me dio agudeza, uno En pocas palabras Una mierda Cuatro niveles Me dio Inrompible Uno Más mierda Ahora vamos a hacer con la... Con la armadura Vieju no escondid la armadura, nooooo ¿Por qué? Porque eso es pérdida, hueón Listo Bueno, inmortalidad Uno Me cago en tu puto paga No sale eso Ya teníamos listo Que esté buena gala, hueón Si el pato hablara, hueón Si, hueón Mándale un mensaje Me cago en el... Envejo no tengo sed Envejo sin batería, hueón Envejo no tengo sed Envejo sin batería Me cago Y así es como hacemos cosas random mientras Uy, que hueá me está... Ooooooh, nooo ¿Qué le pasó? Nooo Oye, ¿y no se escucha? Ahora sí Yo lo he escuchado todo el rato lo que hablan, hueón ¿Ready, hueón? ¿Lo escuché todo el rato lo que hablan? Chuuu ¿Hasta cuánto te puteamos? De que mi casa era de marica, te arrepí De que este cabro es gay y su casa es de marica ¡Jajajle! ¡Pura farachia, huelee! ¿Pero por qué no hablabas entonces, pato hueón? ... ¿Purá? Porque estaba hablando y creí que me escuchabas, hueón No dije... No, nunca te he escuchado Ni un lloriqueo P*** es de noche, como es que esta guay noche esta lleno de creepers culiados Abrelo, muénalo macho Me voy de tu casa guay antes que explote un creeper Me echen la c*** Ya estoy revisando mi casa Ah ese oro no es tu culpa culiados No me cuento huevo Es la mala foto Tengo dos de hierro y voy a hacer la espada de hierro Para llevar a esa hueva P*** por que es lo que me la habrá que ver El pipa culiado esta durmiendo Me tomo todo a mi, me falta el pato A ver me estoy culiado P*** la huea huevo Justo cuando estoy construyendo la huea Para el mambo Es la tarde Tengo que trabajar mañana Si Oye si yo mañana me voy huevo Mañana no hay... Awww Por una semana huevo Mañana hay lolcito no huevo Ya pero esta cuestión va... Si grabamos harto lo reparto como en 2 o 3 capítulos C*** ya Nooo En serio Ready Pero puede ser grazo huevo Se esta grabando huevo Se esta grabando huevo Y ahí se el saludo En serio huevo Este salio un creeper en la casa Que baja Nooo que lindo Tiene un crimen en la casa Ahí derecho, va derecho, va derecho Va derecho, güey Por la concha de tu madre Están tus cosas, güey Como que te falta un segundo piso, güey Apúrate, güey Puta la, güey Oye, ¿y el concha está criando? Tacho Están todos muertos Están todos muertos Como es posible, güeyon Qué asco Juego con chico, güey Lo hiciste, voy a abrirte la puerta Yo la dejé cerrada, güeyon Güeyon, yo me acosté Qué paaa Oye, güey, qué pasa Qué, güeya, te pasó, güeyon Desperte así tranquilamente, voy Me paro Miro pa' lado Güeyon, no dije nada ¿Por qué me echas la culpa a todos, güey? Qué, güeya, güeyon Chepa Pa' gozar tu mesa en cantamiento Gonzalo, colega, besa Pero, güeyon, qué mierda Sí Por pipa coleado, donde no ponía antorcha Yo hoy día en la tarde encontré VIEJO Un zombillo en esqueleto entró a la casa de Gonzalo Cuando tiene en la hueá oscura Aparecen, güeyon VIEJO, hay antorcha Se tienen que poner antorcha, güeyon VIEJO, está en la antorcha VIEJO Todas las que tengo yo, güeyon ¿Tenís carbón, pato? Pato Me queda un poquito, güeyon O sea, no me queda, anda a sacarlo de alguna horno coleado Déjame bajar, güeyon Anda a sacarlo de alguno, güeyon Qué paja ¿Están mis cosas ahí todavía? Sí, está todo ahí Güeyon, mira Hace mejor Hace la antorcha Gonzalo, mira Hace la antorcha Ajá En el baúl donde están las hueás de cultivo Hay escalabazas Saca algunas Y las escalabazas Antorchas Esas duran más Y no se apagan con... Les baja la luminosidad con la lluvia Vale ¿De dónde saco las escalabazas? De la... del baúl donde tengo todos los cultivos El que está al lado los cultivos Yepa Ahí está Acá lo vas así Acá lo vas así Acá lo vas así Lo vas a hacer con la base así Ajá Ahí para buscar, voy a juntar Chaché Fue con mala hueá Güeyon ¿Cómo? 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 No entiendo esa hueá No entiendo ¿Cómo hago antorcha y calabaza? Y no... No había una puta maldita Y le poní... Antor... La calabaza y antorcha Se me está huyendo Oh, se me está huyendo Se me va a conectar el internet esta hueá No puedo usar mesa hueá Viejo Está... Está lag el server Hago el server No, ahí está funcionando, ahí está... No, está lag No, ahí está funcionando Ahí está... Fato, tu server está lag ¿A dónde viejo? Yo estoy terrible y bien Nosotros no Estuvo hueá Bueno Cinco minutos Ahí me salió Aleluya Están mis co... Ay, mi techo, hueón ¿Dónde está el techo, hueón? Quepa Hueón, no puedo tomar las cosas Me cago, puta Me cago, puta No te paga nada, no te paga nada No te paga nada, no te paga nada Perdiste todo de nuevo, hueón No, hueón No puede ser que perdí a todos Tanquitos ¿Ya vas con lag todas las cosas? ¿Ya vas con lag todas las cosas? Ustedes... Ustedes... Ustedes no... Ustedes no... ¿Ah? ¿Estáis con lag? Viejo, están todas las cosas tirapas Tres veces y no recogí nada Me hice algo ¿Y me tenís todas las cosas en la mano, hueón? Ahora, pues hueón Me cago Hueón, lo tenís todo en las manos Ahora, pues hueón ¿Te lo reconozco? No, vas a tocarle lag esta hueón Queremos ser verdecente Queremos ser verdecente Queremos ser verdecente Uy, ¿por qué te entro a la casa de nuevo? Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Ya, está hecho Ya, está hecho Ya, está hecho No puedo poner nada, po Pato ¿Cuándo nos fuimos a la vez? No es mi culpa, viejo Gonzalo, ahora te estáis con lag No estoy pudiendo hacer las cosas, prácticamente ¿Por qué creen que de repente se me la guiaba cuando hablaba por el pf? Ah, no hay po Excusa Pura excusa barata, oye Justo pudo, mágicamente, después de echarle la culpa a un lindo server Que le lleno Que le lleno Que le lleno Te perdono No puedo perdon No puedo perdon Si Oh Ooooooh ¡Qué malvado tú! Que bueno, extra malvado eh Así con maldad en la casa Te creo Mira, ¿por qué no se abre la puerta con los botones? Mira, ¿por qué aparezco no adentro? ¿Por qué aparezco no adentro, güey? ¿Por qué lo repetís, güey? ¿Por qué lo repetís como tres veces, güey? Estoy con la... Pero si tres veces adentro, güey, no voy a salir de la casa ¿Sí o no voy a salir de la casa? Un rato minando, güey, lo pasaron por el loyo Qué peculiar No tengo cama Para cama No tengo cama No tengo cama No tengo cama Me sento una falla en esta wea, ¿me estáis haciendo la vuelta, Fata? Bueno, lo estaba haciendo... Sí Esto es tuyo De mi lado Chao, hijo, hasta mañana Chao, bolita Estoy ready Termine mi casa, buenísimo Por fin terminé mi casa Ahora va a seguir acontando para arriba Va a ser una torre Mi casa se convirtió en la torre entre él ¿Costanera? ¿También puede ser, no? ¿También puede ser, no? No, mansión, una torre Oye, ya, termina la cultivada un poco Si el capítulo se trata que vamos a ir a la salvadora Le hice hasta el arma Estoy con armadura, casita de oro Vejo Vejo, no la vi Empezó mal, no lo hagáis No, empezó bien, está tu muerte grabada, güey Es lo mejor de todo Cuando mi mono se levanta y dice Felipe, concha, tomar un, dos, tres Ha explotado Lo mejor, güey ¿Ahí empezaste? Sí, pues, güey Si se alcanzó a grabar esa, güey Cuando lo subió la había cachado No, güey Fue bueno, güey Vimos a explotar encima Como el hoy acá ahora, güey Vuelas alto, viva Chúperla Ay ya, güey Ay ya, porque roba esta No hay más la culpa, güey Lo tenéis que hacer, pa' Ya voy a ir a hacer el portal, güey Es que estaba cerrándolo Estaba dejándolo más bonito Aleluya Aleluya Ya, vais con lo justo y necesario, ¿cierto? Porque si morimos adentro, perdimos todo Deja... Oh, no habléis de morir, güey Deja dejarle algunas cosas guardadas Ya te espero Viejo Oh, se la vio esta voy a abrir ¿Se la vio? Sí, se la vio Sí, se la vio Ya no No puedo abrir el... El cofre Nos fuimos a la B Nos fuimos a la B ¿Cómo queremos ir al infierno? Ohhhh Que ya acabó el cerdo Ohhhh Digo que el pato se cumple el mojo en internet Ohhhh Nos fuimos a la B Ohhhh Yo digo que esto no dice más ¿Qué? El pasado señal Se está escuchando como la gallampa ¿Qué? Puta, justo abrió el cerrado El puto lag Viejo, el puto lag ¿Por qué? Uh, pero... ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasa? Aparecía en la puerta... Oh, pero que igual le pasa ese hombre, viejo Aparecía en la puerta y de repente me pegaba algo, me pegó Fue horrible ¿Está bien, güey? No No Llevo eso, 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 eso Estos mapas los hemos guardado Llevo uno de estos Eso Y el mapa los hemos guardado ¡Ya estoy listo! ¿Ya estoy listo? Sí ¿Tienes una altadita que me den? Ya hay altadita que me den No, no llevo nada Puta me va a decir después, güey Deja volver a la casa Ya llevo en el puerto No, deja volver y voy por allá Ya llevo en el puerto ¿Qué haces en mi casa, pulido? Estoy haciéndome unas papas, güey Deja comida, güey Oh, de verdad comida, puta, no tengo nada, güey Tengo una manzana En los graneros hay, güey Estoy en la nieve de jungla Los montadillos Quería vivir los demás, no sé cuándo vamos a ir Quedaría el comienzo, ¿no? Trabaja de melón Oh, conche de mare Cabro No En este momento los... Los zombies son inmortales No lo vamos a poder pegar ¿Por qué? Estamos con lag ¿No vamos a ir a terminar lag? Viejo, ¿no viste ese zombie moviéndose a la velocidad de la luz? No Pato, ¿podría hacer la pegada de puerto? Que puerto, es que hay un creeper aquí al lado, güey Están arreglando la hueá, güey Pero bueno, está todo un capitulo arreglando y después hacen la hueá Ope Ope Viejo, güey Hace la hueá Hace la hueá Ya, ¿cómo era? 5 para arriba y 3 de ancho 5 para arriba y 3 de ancho 3 de ancho ¿Qué hiciste eso? Nooo, la cagaste No, la cagaste No, la cagaste, güey Mira, me está viendo, mira como nos ve Son... Son 3 1, 2, 3 Y los otros tienen que estar en los costados, güey Así es, güey, mira Es lo Nooo, no pasa nada Era así, güey Era así, güey Ya te cagó Pero pasa, usted Te perdono No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Ahhh! Lo peo Lo peo Lo peo ¡Ahhh! todo ganado el tronco chucha los oh lo que del inframundo a saquear dale el primero que llega a un chancho le tiene que pegar nada más chupalo no me peguen te esta pegando que el te esta pegando oye de viejo hay que encontrar el carro si no para reiniciar el infierno vamos pues avancemos ya escuta el gonzalo a la mierda estoy arriba acuerdense donde esta el portal mineral de cuarzo al inframundo cual es mineral de cuarzo el que esta arriba el cuarzo no el cuarzo el que esta sacando el pipa el que esta arriba es agua de luz ven por mi cuarzo sale mierda déjamela mirate vos cabros mira abajo dios mio que traigado mirad que les paso mira para abajo el que este huele 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 no idea sassi huele 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 Se me rompió Se me rompió ¿En serio? Ya yo salí Está hielo de lava ahí, ten cuidado pato ¿Qué suena? ¿Dónde? ¿Qué suena? Viejo, caes para adelante, sigan para adelante Yo no puedo acabar, sigan ustedes Uhhh, viene ese weón que dispara Viene el gato, coñado Me asusté Ayúdenme Ayúdenme Uhhh Cabro, ayúdenme Cuanto traí Qué gato, weón Qué salió esa weón, chico Qué salió, weón Y no sabía que existía en esta jueza Viejo, qué gato Viejo explotó algo Si quieres me ayudan a pelear Peleando, bro Qué eso, qué eso Cabro Te dije, cuidado Corre, 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 corre Corre, corre Corre, weón Corre, weón Corre Venía ya, weón Deja cambiarme el arma, weón Que te coló la mierda Está el gato, weón Le dije ¿Por qué gato, weón? Que sonó un gato, weón Porque Es como hace como gatito Viejo, no hace como gato Nada muralla, weón Muralla Trayhard Máser en muralla Trayhard Alguien va a morir Pero taclen la weón, weón Yo fui tapando, weón Trayhard Ahí está, ahí está Ahí está quieto, weón Hasta que se acerque No llego Pégale, pégale, pégale Se fue, weón Se fue, weón Puta fuego, weón Qué mal ¿Quién trajo una cama, cabro? Nadie Chúbalo Nadie trajo, weón Putala, weón Ya, yo después traigo, weón Lo maté Murió Ah, ja, ja, ja Y el pato Que? Ahí hay algo Ah, no, no hay nada Qué concha que mal La media caía, weón Qué mal 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 Yo traje para hacer una piedra Piqué toda la guía y te la estoy llamando No estoy nespando en hierro raro no seas pesado, si voy a hacer su mesa Me falta uno para la mesa ¿quién tiene más madera? ¿Quién tiene más tabla? No trazo nada Si traje pero es que no me va a sobrar Oye el culiao sin prepararse Toma pato, toma pato Ahí estoy de madera Hace la grafita Toma weón, venga weón Quédate Que suena weón, siento que algo nos va a atacar Siento que algo nos va a atacar Sin miedo weón Oh weón Me quedan 3 de hierro weón Así que intenta ocuparlos bien Eso va a ser una picota Ahora me queda 1 de hierro Oh cabros, para abajo está la pura caga Mira para acá, mira para acá Mira para acá, estoy yo viva Mira para acá para abajo Bueno, estoy yo Ahí le estoy igual Que mierda es eso? Nooo, conchito mal de rally Ahí igual está la pura caga Que eso? Está la pura caga abajo Un piquero ¿Alguien trajo agua? Otra, a ver que si no aguanto No ha hecho weón No ha hecho weón No ha hecho weón Vamos por ahí Aquí después lo acordamos Como salir weón Pero... Oye pero para que no hay Cuidado weón, nooo Jajajaja Jajaja 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 Pues yo tan normal Oh esto te meto... Todo te crucifico A ver... El gato ya está Tiene una caga La cago, vamos a llegar al final del mapa, el mapa servirá aca El mapa no sirve más encima aquí Pero bajemos por la... No sirve el mapa Pero cabros, bajemos directamente para abajo, ¿no? Para otro día Nos vamos a hacer cagar, bueno No, vamos a ir bajando completado, bueno Ya hemos avanzado mucho, ¿cierto Gonzalo? Si, aguantamos la chucha ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué se acaba de ver? Cuarzo del inframundo, champiñón Un bloque del inframundo Un polvo de piedra brillante Tremendo es esto, güey Que Juan sí que ha avanzado con el mapa Estoy a la mierda, güey, me he ido hasta el final, así que no Cabros, voy a traer una cama Ya, güey, ya Ya, güey, ya Trae hierro, güey, para ser tío ¡Oh! 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 Lo voy a sacar de los baules nomás Yo no tengo hierro, chúpele Dale Parece que a mí no me queda, no sé, es que ahora nomás Estaba poniendo yo, chúpele Puta de las culinas, joder, güey El pripa dice, bajemos Parece que es mejor subirme esto, güey ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya está la pura cagada para abajo con el medio pique, güey Y el medio pique, güey ¡Oh! ¡Penche de madre! ¡Casi me caí! ¡No bajen para acá! ¡No bajen para acá! ¡No bajen para acá! ¿Por acaso que no vamos a bajar? ¡Cabros! ¡Llevo una cama! ¡Oh! ¡Sí, bitch! Y un balde para agua con una... ¡Ah! ¡Mejor subir! Ok, ya, por el amor de Dios A los chanchos no los matáis, por cierto ¡No le peguen, güey! ¿Por qué? Están a seguir hasta el infinito Ok, no, me corro acá Me están distrando ¿Pero los podís matar o no? Eh, sí, sí, los podís matar Pero van a gritar Y todos los que estén alrededor Van a venir Y le van a sacar la chucha ¿Así? Ah, lo maté, lo maté Tirados a la pipa, güey Me dejó Espérate que estén todos juntos A ver si les va a gustar No, si eso pasa, güey No, si eso pasa, güey Ahí arriba no hay nada, güey Está todo cerrado Anda para abajo, puah, güeyonado Si abajo está todo Voy a reiniciar el puto router Esta güeya es porque me lo reinicio ¿El router? El móvil No, es que me da una opción De reiniciar inframundo Si no encontráis castillo No, 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 no No cerré la puerta, güey, que estoy adentro todavía Pero encontré una pasada Pato, ven para acá Ya, voy bajando Pato, Pato, encontré, güeyon ¿Encontré una pasada? ¿Para bajar? Sí, mira ¿Sí? Ven arriba donde está ahí Se me ha rompido Se me ha rompido Se me ha rompido Ven para acá Ya, voy después para arriba Uh, ando, 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 estoy culiado No, 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 no No, no, no ¿Por acá? ¿Por acá? Bueno, ando, ese culiado que dispara de mí Vamos para allá Se me ha rompido, güey Ay, pero viejo, esta güey esta terrible suicida ¿Vejo dónde está? Encontré una pasada Mejor bajamos por el otro lado, güey Mancha que madre, se me ha rompido Gonzalo está en un lugar terrible asesino Ahí lo veo Ven, Gonzalo, güey ¿Dónde estáis? Uh, está lleno de chancho Se lleno de chancho Me cago, me cago ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está lleno de chancho, güey ¿Te están siguiendo? Ando buscando a Gonzalo Ando buscando a Gonzalo Ando buscando a Gonzalo Sale, güey ¿Dónde estáis, güey? Te están buscando a vos, güey ¿Qué? ¿Qué pasa de Chichi? Está ahí abajo, me estoy esperando ¡EPEPEPEPEPEPE! ¡GIDO! 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 Viejo, mira Ese tipo está ahí ¡GIDO! ¡Soy mentiroso! ¡No voy a hacer nada! Mira, mira como sube ¡Oh, conchetumadre! Viejo, encontré una pasada. ¿Dónde está ahí? ¡Aca estoy abajo! ¿Qué pasada, güey? Por esa hueá que estaban haciendo, van a encontrar uno ahí. Quédense por ahí. ¿Se acuerdan del túnel que estaban haciendo? ¿Dónde está ahí, güey? ¿Qué túnel? ¿El túnel? ¿Por qué estaban haciendo? ¿Hacia abajo o hacia adelante? ¿Hacia adelante? ¿Ya? Ahí, hay un hoyo. ¿Por el de la izquierda o por el de la derecha? El de la izquierda. Ahí está, ya. Ah, pero viejo, mira el medio porrazo. No, güey, si no, se matan. ¿Qué pasa que no va? Güey, no te matáis. ¡Conchetumadre! ¿Por qué no te matáis? ¿Ah? Me rompí la hielo, güey. Me rompí la piedra con el agua y salió. Me rompí la piedra con el agua y salió. ¡Qué maldito! Casi muero, padre. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Tampoco. Oye, aquí hay un castillo. Pippa, supongo que trajiste hierro que te veía. ¿No es cierto? Acá hay un castillo. Cabros, traje lo mejor. De lo mejor, de lo mejor. Vengan, con confianza. ¿Dónde está el castillo, güey? ¿Dónde está el castillo, güey? ¿Dónde está el castillo, güey? Ah, huevonao. Puta, ¿por qué no te dormiste solo? Imbécil de mierda. Gonzalo, Julián, huevonao, güey. Ah, huevonao, tenía caleta, güey. Puta, Gonzalo, Julián, huevonao. ¿Por qué no se dormía en otro lado? Es porque no lo tenés que hacer. No sé si sabía qué pasó, pero quería que estuvieramos los tres juntos, güey. Qué mariconao, huevonao. No entiendo por qué no se dormiste en otro lado, volea. Te doy bien, güey. Judas. Huevonao, soy malo con el cabro, güey. ¡Solo se hace! ¡Más encima! ¿El tipo curiado bueno no muriste, por cierto? No. Yo me fui. De repente salte a la chucha y dije ¡Uy, qué ojalá! y murieron los culiaos pasalo culiaos pasalo continuo caete mira porque esta la pura cagada voy a morir voy a morir mira recoge mi cuadra recoge mi cuadra insalo culiaos esto asi que ahora ya apagaste lo prometo voy a morir yo tambien esto asi que no ha salido cara oye que ha huevonado loco quiero comprender tu nivel de huevones loco sangla cindido es como yo no entendere tuve ser muy Phil Dios sitten matara el perdió su huevo queTim what news what news Uy, los culeazos. Trae que hace una cama. Yo he tenido culpa de mí en traer la cama, po, pero no. Que bueno pensé que se iba a tirar al tiro así, Dios hijo. No sé qué le iba a pensar. Uy, tiene algo... Chospello ya. Yo este buen ya sabía lo que pasaba, po. Yo sabía. Yo sabía lo que pasaba, po. Por eso sacó donde estábamos todos juntos. Por qué está el gato cuñado. Por qué gato, weón. Si no es un puto gato de mierda. Si, quédate aquí. ¿Por qué me traje, weón? Si quieres, weón. ¿Qué? Toma. Mira como le dispara a ese pobre que me ve. Toma, weón. Toma, weón. Viejo. ¿Y la armadura, weón? ¿Qué armadura? ¿No cayó? Viejo, ¿en serio que trajiste todo el hierro que tenías? No. ¿En serio que trajiste todo el hierro que tenías? Si. ¿Dónde están? No, 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 no fuiste más inteligente y trajiste la mitad, weón. Pero si tú tenías la mitad, yo tengo la mitad. ¿Estamos bien, weón? ¿Dónde están? Oye, devuélveme la mitad, jolio. Bueno, ya, tranquilo, viejo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mírame encima, te estoy sin coñe. Ah, weón, sin nada. Déjame, 7, weón. Gracias. ¿Dónde están? Estamos aquí, weón. Aquí. Quiero ver esa música. No los veo. ¿Dónde está ese weón ahí disparando, tu weón? Ahí está. Pero estamos aquí. jajaja jajaja fuera weo, no ven en mi cosa piba no, como se cayó a la lava weo esta aqui en el fuego viejo cabro cuidado oh como me disparo weo me cago weo me esta disparando este que lugar cabro, le traigo el mambo jajaja 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 mira la wea de fuego pa'ca weo no tengo como eso lo de mea mira los meos misiles tengo una para una para para ven pa'ca, ven pa'ca oh pero aqui hay madera weo si es mi madera esta madera weonao encontre algo aca mira mira que joder me esta pegando jajaja no, no me he pegado va a sacar esta madera aguanta el que ahorita pato pato cheto pato ese tipo encontre el castillo pato pato oye ya weon yo me voy yendo le aviso pato sea maricolo sea maricolo ah weon como mañana yo me levanto temprano ya weon pa'que te han picado a narca weon que zarpa no soy mas rudo aloo perdí todas mis lucesitas que habia recolectado weon yo me los tengo todos nooo las casas han picado salón jajajaja mas que me esforce recortando weon mi armadura mi espada encantada weon cantate que pato sufria cuando le salio un creeper en la casa weon le podia cerrar el portal a los culiados y lo podia aparecer Nooo Viejo, te queremos Pato Le pones en el portal, concho de su madre Nooo Si, güey No, mancho, güey Lo estoy cerrando, coleado Nooo Pato, no lo hagas Se van a quedar atrapados, güey Porque si morimos, igual Pato No, no hagas Estoy para coleado, loco La verdad es que no, quedamos aquí para siempre ¿En serio? Si Créganme las barritas culinas de fuego ¿Qué es eso que es como unas cuestiones girando de fuego? Son brazos Disparan fuego Ahí está, le caí Ahí moví Ahí está, le caí Cuenta la leyenda Que estaba ahí mucho tiempo con ella Apareció el pelado de Brasser, güey Apareció el pelado de Brasser, güey ¿Dónde estáis vos? ¿Dónde estáis vos? Es la hueá de madera ¿Dónde estáis vos? Es la hueá de madera ¿Dónde estáis? Vejo ¿La hueá que encontraste? No, yo estoy ya caminando por otro lado, si no estoy ya, eh Estoy perdido Viejos 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 No lo hagas Compañero No lo hagas Se van a quedar ahí hasta que lo vuelvas a abrir Viejos No No, yo ya le avise, güey Pato No hagas eso El portal está abierto, pero se van a quedar ahí, güey Pato No Se van a cerrar Pato Pato Piedad Encontré el cartillo Sí, güey Mira, le da otra vuelta, ya anda buscando, güey, a mí ¿Qué ha sido hace rato? Viejos de ro...